Continúan las buenas noticias para la América este día. Primero fue el anuncio de Santiago Solari como su nuevo técnico para el Guardianes 2021 y después la reincorporación de Nico Castillo. El delantero chileno reportó con todo el equipo este día, hizo los exámenes médicos pertinentes y se le vio trabajando un poco con el balón. Aún como estratega de las Águilas, Miguel Herrera declaró que contemplaban al atacante para el próximo torneo. Su regreso a las canchas se dará en febrero o marzo, así lo anunció el ex técnico del América. Recordemos que Castillo sufrió una rotura del tendón recto femoral en la jornada 2 de clausura 2020. Desde entonces no ha vuelto a las canchas. La lesión del exjugador del Benfica se complicó en febrero cuando sufrió una trombosis en la arteria femoral superficial. Tras varias cirugías, el sudamericano podría volver a jugar un año después. Excelentes noticias para Cuapa. Excelentes noticias para el americanismo. ¡Suscríbete al canal!